Se que prometimos despedirnos para siempre Con una aventura ya tuviste suficiente Sueñas cada noche con volverme a acariciar Sabes que eres solamente mía Debes aceptar la realidad Confíesale Dile que me perecen esas aunque estés con él Confíesale Que con un susurro cerizar toda tu piel Confíesale Dile la verdad Que soy yo el hombre que se esconde en tu cama al despertar Confíesale Que ningún mortal nos podrá separar Porque eres mi mujer Llegaste a mi mundo casi en un golpe de suerte Te dejé escapar a un solo paso de tenerte Para qué engañarte si eres mi cumplicidad Sabes que eres solamente mía Debes aceptar la realidad Confíesale Confíesale Dile que me perecen esas aunque estés con él Confíesale Que con un susurro cerizar toda tu piel Confíesale Dile la verdad Que soy yo el hombre que se esconde en tu cama al despertar Confíesale Confíesale Que ningún mortal nos podrá separar Confíesale Dile que me perteneces aunque estés con él Confíesale 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 Gracias.